Goku finalmente había completado su entrenamiento de 100 años con el rey del todo, después de esto Senosama convocó a todos los ángeles para dar una noticia que cambiaría el rumbo del multiverso, Goku sería el nuevo ángel supremo tomando el puesto de Daishinkan, la noticia sorprendió a los ángeles dejándolos boquiabiertos ante la magnitud de lo que habían escuchado y aunque Daishinkan aceptó ser reemplazado por Goku en su interior se cuestionaba las razones que habían llevado al rey del todo a tomar esa decisión tan radical, fue en ese momento cuando Senosama reveló que Goku era su mejor amigo y como tal merecía un cargo de gran relevancia, Goku no quería aceptar reemplazar a Daishinkan ya que la idea de convertirse en un ángel no le interesaba porque lo que realmente era importante para él era simplemente entrenar para volverse cada día más fuerte, sin embargo Senosama había decidido que Goku asumiera su nuevo cargo de ángel supremo y le entregó una esfera de luz brillante repleta de poderes inimaginables, con esto quedó claro que la decisión ya estaba tomada y no había marcha atrás, Goku aunque no quería ser un ángel entendió que su destino había cambiado para siempre, ya que esa había sido la condición para ser entrenado y ahora tenía que cumplir con su palabra, así que recibió la esfera de luz de Senosama y al instante sintió una oleada de energía fluyendo a través de él, se convirtió en un ser extremadamente poderoso, su fuerza se multiplicó incluso hasta superarla de Daishinkan por 10 veces, mientras tanto los ángeles observaban en silencio la transformación tan asombrosa de Goku y aunque Daishinkan se mantenía tranquilo por fuera, por dentro estaba furioso con Senosama por haberle otorgado su puesto a Goku, finalmente después de que Goku adquirió ese inmenso poder, Daishinkan habló y dijo Hijos, ya pueden marcharse, debemos respetar la decisión de Senosama, cuando los ángeles se retiraron Goku se despidió de Senosama y utilizó la teletransportación para regresar a la tierra y reencontrarse con su familia y amigos después de haber estado ausente 100 años, ya que durante el siglo que duró entrenando, Senosama había detenido el tiempo para todos los universos y por eso cuando Goku llegó todo estaba tal cual y como lo había dejado hace 100 años, además como Goku estaba entrenando para ser ángel, ahora era inmortal, por eso se mantenía tan joven a pesar de los años que tenía, una vez que Senosama se quedó solo con Daishinkan, el gran sacerdote no pudo contener su indignación y en un arrebato de furia encerró a Senosama en una esfera de luz de la cual sería imposible escapar, después de esto Daishinkan dio órdenes a los guardianes de que fueran a buscar a Goku de inmediato, sin embargo los guardianes sabían que no poseían el poder suficiente para llevar a Goku, así que decidieron fusionarse para aumentar su fuerza y adoptar una apariencia que recordara la del padre de Senosama y cuando estaban listos se dirigieron a la tierra con la intención de llevar a Goku hasta el palacio de Senosama y Goku pensando que se trataba de Kronos el padre de Senosama aceptó ir hasta el palacio y al llegar fue encerrado por Daishinkan en una esfera de energía igual de poderosa la que había utilizado para atrapar a Senosama, Goku y Senosama se miraron fijamente y ambos se rieron de la situación, fue entonces cuando Daishinkan les preguntó ¿Puedo saber qué sucede? No se da cuenta de que ahora están bajo mi control, no pueden hacer nada y yo me apoderaré de los universos, pero Goku y Senosama se comportaban como si nada estuviera sucediendo. Y fue entonces cuando Senosama le dijo que solo a él se le ocurría que con algo tan básico podría detenerlo y en menos de un segundo Seno hizo que la esfera desapareciera y Goku elevó su poder hasta superar por mucho el de Daishinkan y el gran sacerdote quedó muy sorprendido, no sabía qué hacer, Goku le dijo a Daishinkan oye mi intención nunca fue quitarte el puesto tuyo, es algo que Senosama ha decidido así que no veo la razón para que trate de detenerme con esta esfera de luz, mientras que Senosama si estaba muy furioso y le dijo a Daishinkan desaparece Daishinkan y utilizando su poder mental borró a Daishinkan y desde ese día Goku siguió siendo el ángel multiversal y Senosama estaba muy feliz de que Goku se quedara para siempre siendo su nuevo ángel supremo, mientras que Goku estaba algo aburrido porque eso de verdad no le interesaba, él preferiría que revivieran a Daishinkan pero Senosama no le iba a dar ese gusto, además de que había uno que otro ángel que tampoco estaba de acuerdo con que Goku reemplazara a Daishinkan y esos eran Margarita y Mojito quienes en un futuro intentarían acabar con Goku y a medida que Goku se acostumbraba a su nuevo papel como ángel multiversal comenzó a explorar el multiverso y se dio cuenta de que cada día traía consigo nuevos desafíos y aprendizajes y con la ayuda de Senosama Goku empezó a entender en qué consistía el equilibrio de los universos, aunque en ocasión el único que hacía era entrenar junto con Vegeta quien también era extremadamente poderoso, debido a que Vegeta también había estado en el entrenamiento que duró un siglo, sino que Senosama no le había dado ningún puesto importante y por eso Vegeta se había marchado a la tierra desde que salió de la habitación, pero un día mientras Goku estaba meditando sintió que desde un lugar muy lejano venía una misteriosa energía y supo de inmediato que algo no estaba bien, pero Goku se preocupó cuando logró sentir que la energía negativa que percibía pertenecía a algunos ángeles, de manera que sin pensarlo dos veces utilizó su teletransportación para ir por Vegeta y luego ambos se teletransportaron hasta donde se encontraba esa poderosa energía de los ángeles y allí Goku y Vegeta enfrentarían a Margarita y Mojito quienes lucían más fuertes que nunca y es que habían estado entrenando secretamente para derrotar a Goku, sin embargo ¿creen ustedes que Mojito y Margarita puedan hacer algo contra el poder de Goku y Vegeta? Descubrámoslo muy pronto en la segunda parte de esta gran historia, bueno si quieren que haga la segunda parte entonces díganme que la haga, por el momento aprovecharé para saludar a los que comentaron en el video pasado, muchas gracias por todo el apoyo que me brindan, aquí en pantalla les dejo un video muy interesante que podría gustarles, un abrazo y hasta la próxima.